¡Conmocionando! ¡Tecimos ventaja! ¡De pie! ¡Nos hemos adelantado! ¡Disparo efectuado! ¡Tecimos ventaja! ¡Está abatido! ¡Vámonos! ¡Uave a la espera! ¡Amenaza eliminada! ¡Paquete de ayuda! ¡A la espera de otra! ¡De pie! ¡Patrulla! ¡Listo! ¡Relapago a la espera de Cordejas! ¡Abatido! ¡Nemesis 1-1 llega! ¡Relapago aliado en camino! ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza eliminada! ¡Listo! ¡Llegamos a su posición! ¡Relapago aliado en camino! ¡No tengo balas! ¡No engañé! ¡No te estoy Toy musical! ¡No esіш 39! ¡No lo leaving! ¡Amenaza eliminada! ¡No me he dejado un grandstando! ¡No me he JAMAW некER wherever票! ¡No me he場o esa entrada! ¡No me he dejado un segundo aspecto Germán! ¡No me he dejado deappить!